Ven a mi dulce amor, ayúdame a cambiar este destino Sálvame por favor, que tengo el corazón partido en dos Dame más, quiero más, de esa bendita forma en que me miras Solo tú, solo yo, caricias que me roban la razón Ámame, acércate y ámame, regálame de poco tu calor Atrévete mi amor, no tengas miedo y solo ámame Ahora y siempre háblame, el mundo se inventó para los dos No entiendan de pasión y explicación No entiendan de pasión y solo ámame, el mundo se inventó para los dos Y este éxito, desde la ciudad de la cumbia, Puebla, México Con el sonido Cumple tu seducción, enciendes uno a uno mis sentidos Quédate con mi amor, envuélveme en tus brazos sin temor Viviré siempre así, enamorado digan lo que digan Y seré para ti, porque tú eres una en un millón Ámame, acércate y ámame, regálame de poco tu calor Atrévete mi amor, no tengas miedo y solo ámame Ahora y siempre ámame, el mundo se inventó para los dos No entiendan de pasión y explicación Estás escuchando un éxito de Revilla Record Estamos cumbiando el mundo No entiendan de pasión y solo ámame, el mundo se inventó para los dos No entiendan de pasión y solo ámame, el mundo se inventó para los dos